Oye mi perro Bueno imagínense esta película Esta película del hombre perro Una supuesta persona que es rica Conoce a una chica Esta chica se va con él a su apartamento Y descubre que tiene una mascota Pero una mascota bastante peculiar Un hombre perro Es un perro desagradecido Que les parece esta película Una total locura como en el mundo Este progresismo Estos pensamientos de izquierda Están llevando a la gente A una transformación mental Pero no para bien Sino una involución Donde personas cada día Se están arrastrando a la ignorancia Donde personas cada día Se están arrastrando a cosas Mucho más perturbadoras Y mucho más disociativas de la realidad Esto en vez de ser un progreso mental Como lo debería afirmar El nombre de progresismo Lo que es un retroceso Un retroceso en el pensamiento En la manera de ver la vida Y la manera de ver la sociedad Y esta película Es claramente el reflejo De lo que está sucediendo hoy en día Ya que esto es algo Que está pasando en la vida real Personas que se creen Transespecie Personas que se creen animales Y empiezan a actuar Como si fueran unos animales Y en este caso En la película Están obligando A una persona A comportarse Como animales Pero en la vida real Personas Están eligiendo Ser unos perros O están eligiendo Ser unas ovejas O están eligiendo Comportarse De una manera Totalmente errática Personas que se creen Caballos Y todo tipo De animales Hasta donde vamos a parar Con esta locura De este llamado Progresismo De izquierda Hasta donde vamos a llegar Con estas ideas retorcidas Que le están vendiendo A la gente Y que están apoyando De manera política Has estado pensando De la forma incorrecta Imagínense que un hombre Que es japonés O de origen asiático Pagó más de 60 millones de pesos Casi 15 mil dólares Para convertirse En un perro Con un disfraz Que prácticamente Es un perro Un disfraz Que emula Lo que sería Un perro De cierta raza Este canal De este hombre Que se cree perro Es un canal Que tiene mucho éxito Es un youtuber Japonés Lo que no logro Imaginar Si el vive Toda su vida Como perro O simplemente Se quita el disfraz Para continuar Su vida normal Yo creo que De cierta forma Este señor Hace este tipo De interpretación O este tipo De rol Como un can Para generar Vistas Para generar Dinero Pero no creo Que viva Toda su vida Arrastrado Como un animal Aunque no queda La duda De que hay personas Que estén Mal de la cabeza Y que se quieran Comportar de esa manera Algún psicópata O alguna persona Que esté mal Definitivamente Que esté psicótica Y que quiera de pronto Vivir toda su vida Como un perro Aunque la verdad No lo creo Obligame perro Este disfraz Es de una raza Que se llama Border Collie No se como hicieron Este disfraz Porque Es exactamente La réplica De esta raza De perro Y el señor Obviamente Se mete Dentro de él La verdad No se como Lograron hacer eso No se le ven Los ojos No se le ven La figura De las manos Solamente Estamos viendo Un perro grande Con esas características De ese tipo De raza Aunque esta película Tiene un final Que no quiero hacer Spoiler Pero es un final Bastante Decepcionante Para aquellas personas Que de pronto Se va a llegar a la película Aunque Yo creo que esta película En Latinoamérica No ha llegado Ha intentado buscarla Pero No se encuentra En ninguna plataforma Esta película Que se conoce Con el nombre De Buen Chico En inglés Good Boy No se en donde Ver esta película Ya que es de origen Noruego Una película De origen europeo Y aquí no se Donde poder verla Pero Es interesante Con la temática Que esta manejando Porque es el reflejo De lo que vemos Hoy en día Bueno Solamente quería Traerte esta crítica A esta historia Espero que te haya gustado Este video No olvides suscribirte A este canal Y tocar la campanita Para que Youtube Te avise Cada vez que suba Un nuevo video También te invito A que dejes tus comentarios En la caja de comentarios Para que podamos Reaccionar también A tus opiniones